En cambio, lo de Messi es ya bajo una liga que está produciendo un montón de atención, de negocio, de dinero, de contrataciones. Esto se va a caer. En un país que tiene una selección que ya es competitiva, diría mundialmente, como Estados Unidos. Ya Estados Unidos. Esto se va a caer. ¿Sabe cuándo se va a caer esto? ¿Qué se va a caer? Señor Mora. No se va a caer nada. Como la bola. No se va a caer nada. Esta historia suya de Messi, que qué lindo, que estamos viendo historia pura. Claro que sí. Que estamos viviendo esto. Se cae cuando comience a rodar la pelota. No, 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 pero cuidado. Y Messi juega en ese equipo limitado. No, no, no. Pero le van a hacer, José, le van a hacer un buen equipo. Vea que ya le llevaron a Busquets. No me metta esta temporada en la medición de Messi. Ya le llevaron a Busquets. ¿Qué pasó con Jordi Alba? ¿A qué le vamos a dar? Perdón, ¿qué le vamos a dar? Jordi Alba está a horas. Un año a Messi, entonces, para que comience a producir fútbol en el Inter de Miami, el peor equipo de la MLS. Messi se retiró el 18 de diciembre de 2022. Y no importa. Se retiró, está viviendo su jubilación. No lo vieron, bronceado. Usted decía, pero. Señor José, ¿qué está? Ustedes querían estar ahí. Todos. En Miami. En la cobertura del Inter de Miami, viendo a Messi, viendo a Busquets, en medio de todos los partidos que hay de 100. Y usted está. Yo quiero hacer una aclaración. Yo, ni soy admirador de Messi, ni lo seré. Jamás. Háblame de Maradona y aquí, señor director, duramos tres horas seguidas sin respirar. Es antifútbol también, entonces. Pero, y Messi, digamos, es un gran jugador y todo, pero nada más. Nada más. Ahí lo aparco. ¿Verdad? No me lo comparen ni con Maradona, ni me lo comparen con Pelé. ¿Por qué? Porque es que me ofendo. O sea, no se hace así. Porque es más grande de Messi. Pero a pesar, a pesar de, creo que va a ser un gran incentivo, sobre todo para los jóvenes. Sí, sí, circo, circo. Para que se terminen de enganchar. Eso es lo que va a ser. Pan y circo. Va a ser el circo de los hermanos Suárez llegando aquí a Costa Rica en 1993, poniéndose ahí en la sabana. Y todos pasaban los elefanticos. Últimos días. Sí, qué bueno. Seis meses. De que faltaban cinco meses más. Sí, sí, sí. Últimos días se aparecía ya en Siquilres. Últimos días se aparecía en Guapilres. Y usted pasa ahí, usted ve a los camellos. Circo, morita. Yo creo que uno, yo creo que uno de esos circos en Nicaragua y no podían salir. O sea, ya no tienen dinero para salir con los animales y demás. O sea, no, es una historia para una crónica. Lo que yo digo es, no le bajemos el piso a la MLS, porque la MLS es hoy en CONCACAF el rey. No, no, es una liga. O sea, la MLS superó a la Liga Mexicana. Que la Liga Mexicana, a pesar de que tiene muy buen nivel, muy buenas fases finales, ya usted compara hoy los estadios, la cantidad de aficionados, las contrataciones, etc. Y resulta que a la MLS resulta más atractiva a la vista que la Liga MX. Por tradición, los más viejos, aquí como José Eduardo, van a decir, no, prefiero seguir viendo México porque el América y la Chivas y todo eso. Sí, eso, eso. Yo también voy allá de allá, eso no sé. Yo también, eso no sé. Pero hay una nueva maquinaria económica que pone a la MLS en otra dirección. Y que están trayendo, pongamos los pies en la tierra, tienen a Messi, tienen a Busquets, han traído a Zlatan, han traído a Pirlo, han traído a Roy King, han traído a Beckham, han traído a Thierry Henry, han traído a Márquez, etc. No hay comparación. O sea, definitivamente estamos ante una nueva época. Van a tener el Mundial de Clubes, la Copa América y el Mundial Mayor.